de la policía vial del estado Marcos Freddy Hernández López acciones interesantes sin duda las que ha emprendido esta institución a lo largo del año dos mil catorce estamos iniciando un nuevo año por supuesto y un plan inmediato que va a tener la la corporación es este programa de modernización para reforzar todas las acciones que ha estado realizando y bueno sin duda conductores también tienen algunas preguntas que hacerle y una de ellas que insistentemente también tenemos en los espacios informativos de mvm televisión director cómo poder recuperar un vehículo que ha sido asegurado por la policía vial un vehículo que ha cometido infracciones un vehículo en el que su conductor ha sido detectado en alcoholímetro o no lleva placas o carece de algún algún documento para poder circular normalmente cómo puede recuperar una unidad que sea en el encierro director en una primera instancia informar este tenemos servicio al público ya en lo que es este las oficinas centrales que se ubican en la vina ferrocarril antes de llegar a cinco señores la vina ferrocarril número 706 colonia josé vasconcelos y comentarte el trámite hay que llevar este hay un listado de trámites en el área de infracciones se denomina es la parte principal de atención al público en el cual se tiene que cumplir por los requisitos de acreditación de la propiedad como es factura no en su caso la tarjeta de circulación vigente presentar estos pagos cubrir el costo de infracción para la ciudadanía ofrecemos ya el cobro en sitio a través de dos terminales bancarias que se han instalado en en este 2014 no se contamos de manera electrónica a través de tarjeta si ofrecemos emitir una línea de captura la cual se puede liquidar o este hacer este efectivo mediante dos terminales interbancarias es decir lleva su tarjeta de débito de crédito se ingresa a las terminales se emite el se emite el cobro se entrega a la ciudadanía su su voucher de pago y puede seguir con el siguiente trámite de liberación de vehículos se extiende lo que es un documento para liberar de liberación de vehículo en los encierros el trámite prácticamente si llevan las tarjetas no te cuesta más que estar en la misma instalación si no se llevará este hay que acudir al banco pertinente con el cual este se tienen celebrados convenios mediante gobierno del estado como es banamex bancomers santander para hacer efectivo el pago de la línea de captura referir y eso este ofrecería yo al público no siempre hay que traer este buenas noticias claro y este dos mil quince trae este por lo regular el cobro de derecho de corralón por día es de treinta y un pesos en este enero a junio seis meses este el costo del del encierro es de seis pesos hay que aprovechar entonces no hay que sacar las unidades este hay toda la posibilidad de apoyar a recuperar el vehículo para pues para que lo puedan liberar este no tenemos dos encierros oficiales hay uno en lo que es la joya y otro en san sebastián y comentarte este el trámite pues está a la vista del público hemos ya este comentado hace un momento el tema de la corrupción no hay un pago en efectivo en las oficinas todo es mediante la terminal interbancaria o bien en el banco es un tema de abatir corrupción que se ha manejado por durante mucho tiempo en este ruro había prácticamente un estigma para los delegados los agentes de tránsito como se ha trabajado en este en este aspecto director para poder rescatar la imagen de la gente de vialidad hemos trabajado en diferentes fases hemos ya está dando dándole capacitación al personal en en calidad al calidad y atención al público respecto al personal hemos ya cambiado nuestra flotilla vehicular hay una nueva imagen ya de la policía vial del estado anterior tránsito del estado que eran las unidades cafés no este ahora ya son unidades blancas debidamente señalizadas traen un número económico la segunda portezuela de las unidades en otro tema que hemos avanzado también y que hemos estado insistiendo mucho es al público es que sale más barato pagar la infracción que relativamente darle ahí una dádiva al este a nuestros elementos hemos turnado a los elementos que han sido reportados por la ciudadanía a la dirección general de asuntos internos ya el director ya no tiene la capacidad de decir si no no pasa nada hay un esquema ya instalado ya en la secretaria de seguridad pública de la cual dependemos en la calle hay un órgano que este que regula la actuación de los policías es la policía de la policía no asuntos internos está muy insistente en este esquema referirte para este año viene una oferta ya de nuestro gobernador que que este que anunció en este en sesión en el palacio de gobierno en el cual simplemente ya el usuario simulado usuario simulado usuario simulado que significa eso hay este funcionarios o servidores públicos los cuales estarán este visitando las diferentes oficinas del gobierno del estado y esas trámites este trámites liberaciones áreas áreas de atención al público para ver y combatir sobre todo la corrupción una especie de fiscalización y con ese tema entra también la nueva fiscalía no sin embargo referirte este está ya este a punto de entrar en en operación en este programa de usuario simulado que ayudará a saneamiento de todas no nada más ya la dirección de la policía vial sino diferentes este instancias por puede ser catastro puede ser este registro civil registro civil en el cual nos tiene que ayudar a calidad en el servicio a una mejor atención a la sociedad y sobre todo este de trabajar para lo que estamos no este para el para el público pero sin duda director un sector infantil que el día de mañana van a ser los conductores que van a tener en sus manos vehículos ya sea motocicletas autos camiones son los niños en este tema han estado ustedes trabajando también de forma muy intensa llevando un programa muy específico a los menores de edad trabajamos ya referirte todo bien alineado a un plan estatal de prevención del delito tocamos específicamente el tema del parque vial infantil hemos ya ha tenido todo una este aleccionamiento para el esquema de poder tratar con menores con con infantes ponemos a la disposición de todo nuestro este toda la ciudadanía todo el público que nos está acompañando en este reportaje de del parque vial infantil que se pone todos los domingos en el jardín consati de 12 a 2 de la tarde en él se llevan diferentes dinámicas temáticas como es la lotería vial este tema de los señalamientos traemos un vehículo eléctrico que no contamina y que da este tema de innovación al interior de la policía vial en el cual los niños son este se suben a dar la vuelta a respetar el paso peatonal de cebra respetar el alto el rojo el ámbar no este todos acompañados por parte también de personal operativo de la policía vial no este hay ese acercamiento ya yo denominaba una acción netamente de proximidad social este no cuesta un solo peso es es gratuita hay un compañero hay que este que que la hace de de payaso no lleva llevamos brincolines para que los chiquillos se puedan este divertir de igual forma como una no un plus más para para los que para los padres que nos están acompañando es el tema de el corte hasta corte de cabello para para ellos no es nada más la la tarea de enseñanza de concientización a los niños sino también hay espacios recreativos dentro de este programa tiene que ser divertido el aprendizaje a través de esta parte no hemos nosotros ya establecido pláticas en las escuelas hemos este jalado sobre todos los conductores pero nosotros pensamos y apostamos a que la niñez la juventud es parte importante en este esquema de cultura vial y y por eso hemos apostado a esta a este programa que se lleva a cabo sin interrupciones todos los domingos si llegamos a crecer nos mudaremos pero de mientras está todos los domingos jardín con sati de doce a dos de la tarde y además la prevención es más más económica y a final de cuentas trae mejores resultados la prevención del delito yo decía venimos afinados y alineados a un programa estatal de prevención del delito este parque infantil que yo te comento lo podemos mover migrar este la ventaja de esto es que es itinerante y yo pondré a disposición de los directores de los preescolares a los directores de de las escuelas primarias que va más enfocada la temática a que podemos nosotros este llevarlo a a a ellos mover este parque vial infantil a las poblaciones ya contactamos hace ya unos quince veinte días en nazareno etla nos estuvimos llevando este parque vial infantil se reunieron tres preescolares este llevamos el tema con ese cerramos el un bloque de de capacitaciones al interior de las escuelas de nazareno etla y en el cual este logramos este cerrar con broche de oro esas capacitaciones y además está fomentando el respeto a a las leyes el respeto a los reglamentos pero también el respeto a quienes representan a a la a la autoridad de que en este caso son los agentes de vialidad por supuesto se han perdido no esta parte del civismo nosotros hemos apostado a que que debe haber acercamiento hacia la sociedad la policía del estado está para cuidar es por eso el cambio de imagen es por eso quitar el uniforme negro de de este de la vialidad y dar esta esta parte de innovación y de acercamiento hacia hacia el público en el cual esperamos y este obtener una respuesta favorable en este lapso de administración que que nos queda referirte eh estamos para para atenderlos eh si hay alguna solicitud que sea mediante tu medio ahí tenemos el twitter el facebook no eh los teléfonos de la oficina o o dejaré aquí mis teléfonos y está disponible para ellos por supuesto entonces el trámite para solicitar este programa de capacitación de la policía de la infantil es totalmente gratuito es gratuito no hay problema en el traslado en 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 llevar todo este equipo toda esta infraestructura hasta una escuela fuera de la capital por ejemplo no hay problema no estamos a generando este despliegue de treinta y tres municipios conurbados contando todo el valle teco en el cual podemos movernos y yo decía no no más llevarlo es finalizar la plática de educación vial este tenemos instructores debidamente certificados con el trato hacia los menores que llevarán este mensaje de cultura vial a a las escuelas eh aperturar con los padres de familia esta parte no de este de poder este nosotros canalizar hay un área específica de capacitación vial en la cual tenemos la experiencia de veinte veinticinco años de servicio de de comandantes que que tenemos en la institución y que están puestos para poder este servir a la sociedad y sin duda el trabajo con niños nos va a traer un reflejo en unos cuantos años en la disminución de accidentes en el trabajo de respeto a al a los señalamientos de vialidad en el trabajo también de respeto a las autoridades pero eh director yo quisiera preguntarle de de este mundo de conductores quienes son los que más infringen el reglamento hombres o mujeres es 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 complejo eh pero la mayor parte son este son hombres hombres son hombres hay un setenta por ciento de 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 hombres que infrigen el reglamento y un treinta por ciento de de mujeres posiblemente porque la mayor parte siempre van acompañadas de de un hombre no pero este sí este es es variado de de referirte en el tema del alcoholímetro por ejemplo es un noventa por ciento hombres un diez por ciento mujeres y en el tema de 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 este de 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 vialidad eh yo comentarte las infracciones más este recurrentes siempre es doble fila exceso de velocidad o falta de precaución que es una parte en la que estuvimos ya trabajando también para establecer campañas de de concientización al interior de un cierto sector que por ejemplo son los motociclistas eh el dos mil catorce lanzamos la campaña casco placa claro no este casco y placa le parece bien si hacemos una pausa director y continuamos con ese tema de los motociclistas también es un tema sumamente importante vamos a una pausa auditorio regresamos a espacio ciudadano y y